Hola amigos de ¿qué tal? Mi nombre es Montserrat Lapuente García y soy maestra en ciencias y fisioterapeuta. Bueno, soy una persona que ama la vida, soy tenaz, siempre persigo lo que quiero, mis sueños y trabajo por ello. Me di cuenta desde muy chiquita, bueno desde segundo de prepa más o menos, porque bailé toda mi vida. Y cuando yo me esguincé el tobillo empecé a ir a fisioterapia, entonces me llamó muchísimo la atención cómo es que el cuerpo se recuperaba a través de medios físicos y el ejercicio. Y a través de eso me di cuenta que me encantaba la fisioterapia y no me gustaban las matemáticas, no me imaginaba atrás de un escritorio, no me imaginaba de ingeniera y me encanta interactuar con las personas. Y también me encanta que las personas se empiecen a sentir mejor a través del ejercicio. El fisioterapeuta es el encargado de la salud de dar un tratamiento adecuado a cualquier tipo de lesiones, desde diagnosticar, crear un tratamiento y readaptar a la vida al paciente para que tenga una mejor calidad de vida. Y el masaje es solamente una herramienta o una técnica para poder tocar los tejidos, ayudar al sistema linfático. El sistema linfático es el que se encarga como de limpiar el cuerpo y drenar todo lo inflamado. También nos ayuda a palpar la fascia. La fascia es lo que recubre al tejido muscular y es lo que nosotros realmente palpamos o trabajamos cuando estamos haciendo una técnica de masajes. Existen muchísimas técnicas de masajes para diferentes finalidades. Para relajarnos, para los deportistas de alto rendimiento, las descargas musculares básicamente. Pero ahorita en fisioterapia hay tantas herramientas como es la electroterapia, el calor, el frío, la magnetoterapia, la oscilación profunda, el láser. Y no existe mejor técnica, sino la que cada fisioterapeuta es la que implementa. El fisioterapeuta realmente es como el mecánico del cuerpo. Entonces es muy importante ver desde una postura, desde cualquier dolor y después desde un paciente que es bebé hasta un paciente de tercera edad debe de acudir al fisioterapeuta para analizar su movimiento, para ver qué patologías tiene, para mejorar su calidad de vida, para ponerle un plan de tratamiento de estiramientos y así poder mejorar su actividad de la vida diaria. Existen varios tipos de fisioterapeuta o varias especialidades, como son la pediátrica, la geriátrica, la hospitalaria, las lesiones deportivas. Lo más importante de ser fisioterapeuta es que tú ames lo que haces. Es muy importante tener vocación en esta carrera porque no tratamos con máquinas, sino tratamos con personas y siempre hay que intentar nosotros tratar como nos gustaría que nos trataran nosotros a un familiar. Y siempre hay que estudiar y estudiar y prepararse para ofrecerle la mejor salud al paciente. La parte más gratificante es ver cómo un paciente se empieza a recuperar, se empieza a sentir mejor y siempre el ver una sonrisa de un paciente y que te agradezca es ayudar y eso es lo más importante de la vida, ayudar a la gente. Escuchar al paciente es lo más importante porque nadie conoce mejor la lesión que el mismo paciente. Entonces es preguntarle cómo te sientes, en qué momento del día te duele más, es escucharlo y ver cómo se va adaptando la terapia al paciente y el paciente a la terapia para así poder lograr un buen tratamiento. Mi 100% es el 50% y el otro 50% depende totalmente del paciente. Entonces siempre hay que trabajar de la mano con el paciente y el fisioterapeuta y tener la mejor comunicación. Siempre en la vida hay que entregar lo mejor de uno mismo y pues me encanta lo que hago y entregar lo mejor de mí para poder ayudar y sanar a las personas. Gracias amigos de ¿Qué tal? por la invitación. Me encantó estar aquí, compartir lo que poco que sé y me podrían encontrar como Monzo de la Puente Fisioterapia en Instagram y en Facebook. Gracias, estoy para servirles.